Mientras tanto, en más información y en otras noticias, asesinan a madre e hija, esto en Ecatepec. La mujer se encontraba con sus dos hijos en el cruce de las calles Emiliano Zapata y la avenida Recursos Hidráulicos. Mientras esperaban a su esposo, fueron atacados a balazos por un grupo de hombres armados a bordo de un automóvil blanco. En el lugar se encontraron más de 30 casquillos. Según las primeras versiones, podría ser un ajuste de cuentas. Pero pues la niña, qué culpa tenía, ¿no?